José Juan Macías de Santos avisa, estoy cada día más cerca. El delantero de 25 años, José Juan Macías de Santos Laguna, avisa que cada día está más cerca de regresar a las canchas. Luego del auténtico calvario que ha vivido desde su llegada con el equipo guerrero, el futbolista espera que finalmente se le den las cosas de cara a lo que será el torneo clausura 2025 dentro de la Liga MX. En el mercado de verano, Santos compró el pase por 2.6 millones de dólares al cuadro de las Chivas de Guadalajara para hacerse con la ficha del futbolista. Sin embargo, apenas pudo jugar cuatro partidos y sumar 61 minutos dentro del terreno de juego entre Liga MX y League Cup, una situación que realmente ha sido lamentable. Luego de sufrir dos roturas de ligamento cruzado, Macías ha tenido otras lesiones musculares que han causado malestar en el equipo guerrero, sobre todo en los aficionados que han visto a su equipo realmente afectado por esta falta de buen rendimiento en lo grupal y su temprana eliminación dentro del certamen. Es así que José Juan Macías de Santos avisa, estoy cada día más cerca. Todo esto con miras a lo que será el torneo clausura 2025 dentro de la Liga MX, que espera finalmente sea su revancha deseada y pueda mostrarse dentro del terreno de juego. Veremos si el todavía joven delantero puede recuperar el nivel que en algún momento lo llevó a Europa. A través de sus redes sociales, el club anunció la baja del atacante, con lo que pierden uno de los elementos más importantes, con lo que confirmó que ha pasado por el quirófano. El delantero José Juan Macías presenta una lesión en el menisco de la rodilla derecha, expresaron en su momento durante el mes de octubre. Por otro lado, Nacho Ombriz ruega por su continuidad tras derrota contra Chivas. Ignacio Ombriz se mantiene firme y con la esperanza de darle la vuelta al proyecto de jóvenes que tiene Santos Laguna a pesar del paupérrimo torneo regular de la apertura 2024. Nacho tuvo autocrítica sobre su etapa como entrenador de los guerreros, pero señaló que del fracaso vienen los éxitos. El director técnico mexicano explicó que probablemente sigue equivocándose. Sin embargo, seguirá creyendo en los jóvenes, aunque se ubiquen en el penúltimo lugar de la tabla general de la Liga MX, luego de otra derrota en casa, esta vez frente a Chivas. Nacho Ombriz hizo ilusión de enseñarle a los jóvenes. La ilusión que cuando me subí al avión para venir acá no se me ha acabado. Los tiempos de Dios son perfectos. Y por algo yo vine aquí y ese algo han sido a lo mejor los jóvenes, enseñarles cosas de la vida. Siendo entrenador siempre están las maletas hechas. Siempre buscan que el entrenador, que es él, cortarle por lo más sano. Como siempre decimos los entrenadores, las maletas siempre las tenemos hechas por cualquier situación que se pueda dar. Augura éxitos a pesar de seguirse equivocando. Quiero terminar el torneo con la directiva. Son revanchas que hay, me gustan las revanchas. Me gusta afrontar y aceptar cuando me he equivocado. Me he parado aquí y... Hoy me equivoqué y a lo mejor me sigo equivocando, pero siempre he creído que de los fracasos vienen los éxitos. Es tener ahorita tantita paciencia y el torneo termina el viernes. Después tendré una reunión con Braulio y con Aleko. Yo tengo que entregar un informe de los nueve meses que llevo aquí, que no han sido nada gratos en resultados. En otras cosas sí me siento tranquilo. Hoy se ha creado una buena base para el torneo que viene. Finalizó. Finalmente, Tuca Ferretti se queja del Santos contra Chivas. Es el peor partido que he visto. A pesar de que fue un partido con ocasiones y buenas intenciones en ataque, Ricardo Ferretti considera que futbolísticamente es uno de los peores partidos que ha visto. Después del encuentro, Ricardo Tuca Ferretti criticó abiertamente a ambos equipos en la mesa de fútbol picante, asegurando que el partido entre Chivas y Santos fue el peor que ha visto en mucho tiempo. Futbolísticamente fue un partido mediocre. El de Chivas ha sido el peor partido que he visto. Lo que ha hecho Alejandro con el equipo de Santos es una verdadera vergüenza. Yo creo que la estatua de Jared Borghetti debe estar retorciéndose, comentó Ferretti. En el partido hubo mucha actividad en cada uno de los arcos. A pesar de no tener la posesión de la pelota, las Chivas de Guadalajara fueron mucho más pragmáticas y lograron llevarse la victoria en condición de visitante. El Santos está en la penúltima posición de la Liga MX con solo 9 puntos sumados. Con esta derrota, el conjunto lagunero ya suma 7 partidos sin poder llevarse los 3 puntos en el torneo local. A lo largo de su historia, Cruz Azul ha estado involucrado en infinidad de polémicas en la Liga MX. Una de ellas es la sucedida en la semifinal del torneo clausura 2007 cuando la máquina fue eliminado en la mesa y no pudo jugar la revancha contra Pachuca. El director técnico por aquel entonces era Isaac Misari. Y este hecho acabaría siendo un golpe más que afectaría por completo su carrera. Hay que retrotraerse más atrás en el tiempo y recordar otro hecho fundamental ocurrido en 2005 cuando Rubén Omar Romano era el director técnico celeste. El 19 de junio de aquel año, el entonces entrenador sufrió un secuestro y fue Isaac quien por entonces era su auxiliar técnico, quien actuó como el principal negociador para que la AFI acabara rescatando al argentino. Este hecho fue determinante para que la directiva cementera decidiera cambiar de estratega y optara por Misari en la continuidad. Aunque, como podía esperarse, el nombramiento significaría el fin de la amistad con Romano y la situación de inseguridad un motivante para que tiempo después el ex portero abandone el país. Jugó en Cruz Azul, triunfó en el extranjero y hoy sigue ligado al club, Jerónimo Amione. Seguí teniendo poco de problemas con lo del secuestro aquel y entré en pánico. Tuve que salir del país para proteger a mi familia, esa es la realidad, confesó en una entrevista en el año 2022. Fuera de Cruz Azul, luego de su intempestiva salida a mitad de año, Carlos Alcedo ha encausado su carrera con el Juárez. Sin embargo, el futbolista sigue dando de qué hablar en el mundo cementero, con quien coquetea permanentemente a través de sus redes sociales. La cuenta de Instagram del Titán es un lugar en donde el jugador de 31 años no se guarda nada, incluso a la hora de hablar de la máquina celeste. Con el juego frente a los Bravos cada vez más cercano, en las últimas horas se encargó de responder si le gritaría un gol al equipo de la Noria. Pero eso no fue todo. Habiendo habilitado la posibilidad de recibir preguntas en sus stories, Alcedo recibió una interrogante muy particular. ¿Me extrañas? Quien la enviaba era un actual elemento y pieza fundamental en la alineación de Martín Anselmi, Jorge Sánchez. La story de Carlos Alcedo para Jorge Sánchez, te extraño de más. Como respuesta, el Titán compartió en sus historias una foto de lateral derecho realizando muecas arriba de un avión durante sus tiempos en selección mexicana. Y le confesó, te extraño de más, siempre alegrando. También en su Instagram, Carlos Alcedo fue consultado respecto de si celebraría un tanto contra Cruz Azul a quien enfrentará el próximo miércoles por la jornada 13. No, fue la contundente respuesta de quien fuera pilar fundamental del subcampeón del clausura 2024. De acuerdo a información de Fernando Esquivel, especializado en el mercado de pases del fútbol mexicano, Cruz Azul tiene preparada una bomba para el próximo mercado de pases. Según la misma fuente, los cementeros quieren dar un golpe en la mesa y fichar a una estrella con la intención de crear un equipo de época. Si bien no se dieron nombres concretos entre las pistas que se fueron filtrando, se entiende que Jordi Cortizo es uno de los candidatos que Cruz Azul tendría en mente para el próximo clausura 2025. Y ahora ha sido el propio futbolista de Rayados el que rompió el silencio sobre una hipotética salida del cuadro Regio Montano. Estoy viendo temas de renovación para hacer algo largo y algo muy consolidado aquí en esta ciudad, porque me he identificado y ojalá se pueda dar a esto de un proyecto a largo plazo, indicó Cortizo en una entrevista para TUDN en donde zanjó los rumores de su supuesta marcha. Estoy en una institución donde compites por lo más alto, no solo por Ligue MX sino con K-Champions, Mundial de Clubes, compite siempre en estar en lo más alto que se puede competir a este nivel. Eso a mí me encanta, la exigencia que hay, los compañeros que llegan, continuó. Cortizo fue enfático en el mismo tema y no dudó en jurar amor a la institución Regio Montana. Apenas veré temas de una renovación, claro, estoy platicando porque al final de cuentas ya llevo un rato aquí y me toca ver ese tipo de temas. Estoy muy contento con la apertura y con esta oportunidad de poder extender un poco más mi tiempo aquí, sentenció. Martín Anselmi ha trabajado durante estas dos semanas de cara al partido de Cruz Azul ante Puebla, pero lo ha hecho con nueve ausencias, seis de ellos base de su equipo titular. De esta manera, ante Puebla, el estratega argentino podría realizar algunos cambios. Se trata de Carlos Rodríguez, Luis Romo, Jorge Sánchez y Eric Lira, quienes fueron convocados por la selección mexicana, así como Kevin Mier y Willardita, quienes acudieron al llamado de la selección de Colombia. Además, Andrés Montaño, Mateo Levi y Amaury Morales fueron con las categorías juveniles. De esta manera, Martín Anselmi podría reservar algunos de estos elementos en la banca y darle oportunidad a otros jugadores en el duelo de la jornada 12, aprovechando que tiene el margen de maniobra para no perder el liderato en la apertura 2024. Y es que, sobre todo, podría darle descanso a los jugadores que sumaron más minutos de juego en esta fecha FIFA, es decir, a los seleccionados del tri. Así, al menos Carlos Rodríguez y hasta Luis Romo podrían ser los sacrificados de inicio para esta fecha. Es así que la alineación podría ser la siguiente. Kevin Mier, Rodolfo Rotondi, Willardita, Gonzalo Piovi, Eric Lira, Jorge Sánchez, Lorenzo Farabelli, Ignacio Rivero, Alexis Gutiérrez, Amaury Morales y Giorgio Giacumakis. Hay que recordar que Anselmi recupera al capitán para esta fecha. Omar Bravo tiene un lugar en la historia del fútbol como una de las grandes figuras, incluso como goleador de Chivas. No obstante, su paso por Cruz Azul desentona en la huella que dejó como rojiblanco, pues no pudo afianzarse y terminó marchándose sin pena ni gloria. Y es que el propio exudolista reconoce que la cantidad de goles que hizo como cementero no fue suficiente para ganarse el reconocimiento en el club. No obstante, no dudó en lanzar un dardo por las exigencias que se tienen hoy en día con los delanteros. A modo de broma, Omar Bravo apuntó que con el número de anotaciones que hizo como cementero, hoy en día a muchos delanteros les alcanza. En ese sentido, vale la pena recordar que al momento Giorgio Giacumakis ya lleva 5 anotaciones en sus primeros partidos. Hice 6 o 7 goles que ahora de eso puedes vivir. Es broma, para mí no fue suficiente. No es que no la estuviera pasando bien y pedí la chance de salir. Estaba el señor Billy Álvarez, te tratan excelente. Es una institución a la que respeto muchísimo y le tengo mucho agradecimiento. Apuntó en entrevista con la capitana. Por otra parte, Omar Bravo reiteró que considera su paso por Cruz Azul como un fracaso, ya que no cumplió con las expectativas que se tenían de él al ser uno de los grandes goleadores del fútbol mexicano. Gracias. 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 Gracias.